Juan Raúl Ferreira A poquitos metros, es brutal, ¿no? A poquitos metros, el acto del obelisco, el emblemático acto del obelisco del último domingo de noviembre del año 83, cuando ya la dictadura desde muchas perspectivas estaba en retirada, o quizás podría decirse mejor, cuando la gente, a través de sus distintos instrumentos, estaba en avanzada, ¿no? Bueno, en fin, a mí me gustaría primero que nada que compartan con nosotros recuerdos de esa fecha, para después en todo caso hablar de análisis más políticos, teniendo en cuenta que tú, Pedro, estabas aquí en Montevideo, y tú, Juan Raúl, no estabas en Uruguay, ¿verdad? Exactamente. Tu familia no estaba en Uruguay, parte de tu familia, tu papá, tu mamá, ¿no es cierto? Bueno, no sé, el micrófono de ustedes, chiquilines. No, 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 por favor. Fuera de frontera, que fueron muy importantes, entre otros, si no me equivoco, es el acercamiento de Wilson a Buenos Aires. Sí, sí, claro. No me equivoco, que yo crucé. Sí, 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 sí. Crucé con, contó una barra de la vieja y desaparecida, creo que desaparecida, CPN, ¿no? Sí, 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 no, fue desaparecida. Desaparecida, contó una barra de jóvenes blancos y jóvenes no blancos, pero acá hubo tres episodios centrales que marcaron el calendario de 83, que fue el acto del primero de mayo del PIT, el acto del 25 de septiembre de ACEP, de ACEP. Sí, sí, en el marco de la semana de la primavera. Y el acto del 27 de noviembre del Uruguay sin exclusiones, que, digamos, fue el gran masazo de la democracia uruguaya y de las fuerzas políticas, sociales, uruguayas a la dictadura. Y en los tres participé, obviamente, y además, como telón de fondo, se fue dando todo el proceso de reorganización, de revitalización de los sindicatos, que era pro esto, pro lo otro, pro Zunca, pro APU. Yo participé en el de los periodistas, y fue un año muy rico en acontecimientos, también fue un año de represiones, como lo fue en el 84, obviamente, y de limitaciones y de prohibiciones, pero se empezó a conquistar la calle, y todos, a partir de lo que ocurrió en el 80, lo que ocurrió en el 82, los pronunciamientos electorales, en el plebiscito y en las elecciones de los partidos, iba quedando claro que nos acercábamos al final de la dictadura, pero el 83 fue como el pueblo haciéndose cargo en las calles de Montevideo y del país, haciéndose cargo de esa sed de democracia, esa determinación de poner fin a la dictadura. Por eso insistí en que, naturalmente, puede leerse un retroceso de la dictadura en un sentido, en el sentido conceptual, ¿verdad? Pero, en todo caso, lo que sí hubo fue un avance de la gente en las calles, ¿no? Apoderándose de... Se le perdió el miedo, ¿no? De las calles. Se le perdió el miedo, y esas tres manifestaciones fueron autorizadas, y bueno, pero había columnas previas. Yo participé en las dos últimas columnas que salían del sindicato bancario allá en Camacuá. Hice todo el 18 de julio, sin cortar el tránsito, íbamos por un costado de la calle. Yo iba con todos mis tres hijos chicos, ¿no? Al acto del... Sí, al... ¿Y cómo, cómo, una vez que llegaron al 18, cómo hicieron para dar la vuelta? Ah, yo qué sé. Porque el acto... No te acuerdas de eso. No recuerdo eso. Era un gentil impresionante. Era muy difícil de transitar por Ponzombi y por Canning, que son las calles de los costados de Morquio. Sí, sí. Era casi imposible de transitar. Y era una emoción que superaba todo lo imaginable, porque no podíamos imaginar tanta gente. Tanta gente junta, y un estrado tan representativo. Exactamente. Y variado, diverso, y calificado. Y Juan, ¿vos dónde estabas? Yo estaba en México, porque nos habíamos juntado toda la gente que andaba cerca de la convergencia. Se reunió la convergencia para ir siguiendo los acontecimientos. Y mi viejo estaba con mi vieja, con mi mamá, en Brasil. Porque antes de la... Es muy curioso, la dictadura brasilera cayó después. Es decir, el día que debió asumir Tancredo Neves, y bueno, falleció 48 horas después, asumió interinamente primero José Cernay, etc. Fue con régimen ya democrático instalado en Uruguay. Es más, yo fui en la delegación donde fue Sereñi, fue Sanguinetti como presidente, fueron representantes de todos los partidos políticos. Este, que era una costumbre que además tenía Sanguinetti en su primer gobierno, hacer delegaciones multipartidarias para acompañarlo cuando viajaba al exterior. Pero, quiere decir que la dictadura brasileña cayó, pero como ayer, ayer, este, Fray Beto es una conferencia que estábamos coincidiendo de los tres que no fue quizás suficientemente difundida y que fue extraordinaria. Yo, este, no sé, habrá que conseguir una grabación y tratar de hacerla pública porque para mí fue una clase magistral, ¿no? Y como dijo también hace poco acá, este, Jair Crisque, que vino a pasar, celebrar sus 80 años. Vamos a decirle a la gente más joven que Jair Crisque fue uno de los grandes luchadores por los derechos humanos en la región, siendo brasileño, siendo brasileño, y arrancó luchando en su propio país, y luego fue ampliando sus tentáculos y tuvo intervenciones muy fuertes. Acá logró sacar de la cárcel a alguna gente, que trabajaba muy cerca de Beléla Herrera, cuando Beléla era la representante del alto comisionado. Estamos hablando de dos luchadores, el otro, un fraile brasileño muy comprometido con la teología de la liberación, y también un referente en la lucha contra la dictadura de Brasil. Ahora, la dictadura de Brasil no había caído, pero había aflojado. Venía en franco retroceso y prácticamente iba a ser día más, día menos, pero prácticamente fue un efecto dominó el retorno de la democracia en Argentina, que ahí sí es cuando nosotros nos instalamos ya para preparar el regreso a Montevideo. Pero el año 83, como decía Pedro, fue el año más cargado de buenas noticias y de expectativas. Es decir, por primera vez los que estábamos en el exilio, veíamos la luz al final del camino. Yo recuerdo días del exilio, en que a veces uno se preguntaba, ¿y llegaremos a volver? ¿O será que...? Esto vino a maquilarse... Lo que hablaba muy bien de la voluntad y el compromiso de toda esa gente, que igual dedicaba prácticamente todos los exiliados, algunos tenían que trabajar, otros teníamos la suerte de trabajar en instituciones que, a su vez, ayudaban a la lucha contra la dictadura, porque en instituciones de derechos humanos, pero todos los exiliados, todos los días, militaban activamente para cortarle la vida a la dictadura. Y eso cuando a veces cundía un poco de desazón de no saber en qué momento iba a llegar el fin. Las primeras señales de esperanza arrancan con el plebiscito del 80, pero las elecciones de noviembre del 82, bien digo, las elecciones internas ya marcaron hasta el tono de la reacción de los militares, ya marcaron un... Si el año 83 viene ya con los vientos del 80 y del 82, ¿no? Yo creo que el primer punto de quiebre fue el plebiscito, pero coincido con lo que dice Pedro en el año 83, empezamos a ver el principio y el fin. Y además del acto del obelisco, empiezan a aparecer las actividades del PIT sustituyendo la ilegalizada CNT, buscando en las nuevas leyes laborales nichos para poder actuar legalmente. Lo mismo pasó con la FEU, respecto a CEP, con respecto de la FEU. Es decir, empiezan a encontrarse espacios legales y la militancia clandestina empezó a ganar las calles y la gente a ser el verdadero protagonista. Pero ustedes... Pará, me dijiste que estabas en México. ¿Wilson dónde estaba? Wilson estaba en Brasil, se estaba alojando, era cuando funcionaban como partido los partidos. Él se estaba alojando en la casa del senador Marco Freire, que era del PMDB, pero aprovechó para hacer una visita del Senado brasilero que tenía pendiente, para poder estar cerca y seguir, aunque todo es muy relativo, ¿no? Pero para él agarrar el teléfono desde Londres, con diferencia horaria, y estar ahí en Brasil era como sentirse más cerca. Yo creo que había algo de motivo más que de racional. Fue recibido por el Senado, hizo todas las cuestiones, pero hay unas fotos muy divertidas donde él está tirado en una cama, con el teléfono en la mano, en una especie de transmisión permanente. Nosotros, por ejemplo, nos íbamos enterando de las noticias a través de radios de onda corta. Es decir, no era el mundo de las comunicaciones de ahora, que uno aprieta un botón de la computadora y ve el acto. Quiere decir que la alegría nuestra fue increciendo, porque... Primero, la noticia que tuvimos es que efectivamente había sido un desborde de alegría popular impresionante. Pero después empezaron a llegar las fotos, es decir, no estamos en el mundo donde las noticias corren tan rápidas. Y era muy impresionante. Para la Convergencia una cosa muy bonita, y otra, lo quiero decir con toda franqueza llamativa, fue que hubo un par de columnas de jóvenes que marcharon con carteles de la Convergencia, cosa que era la primera vez que pasaba dentro del país. ¿Convergencia? La Convergencia Democrática, que era la coalición, que hace bien, uno tiene la mala costumbre de asumir que los más jóvenes... Y es justamente a los más jóvenes a los que hay que transmitirle estas cosas, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a comunicarnos entre nosotros diciendo, las cinco en punto de la tarde, ¿no? Que te quedan mirando diciendo, ¿de qué estás hablando? Bueno, la Convergencia Democrática era un grupo con gente representativa de las principales fuerzas opositoras y alguna gente independiente que, de alguna manera, catalizó una representación muy plural en el exilio para poder dar un paso cualitativo muy grande en la lucha contra la dictadura, la solidaridad. En la película, en la última película de Gutiérrez, justamente hay una alusión a la Convergencia, ¿verdad? Sí, sobre Wilson. Sí, sí. Digo, no, porque como... Sí, hay alusión a la Convergencia. EDF, Destino Final, aludiendo al TOA, era la última. Hay una alusión a la Convergencia, que creo que la hace el expresidente de la calle Herrera. Sí, dice, la calle dice que nunca se supo bien si Wilson tenía algo que ver con eso, porque capaz que fue Juan Raúl que se fue por el hilo, una cosa así, como que yo me había tirado por cuenta propia, ¿no? Bueno, una pena, porque cuando a la calle le hacen ese reportaje, ya se había editado el libro del Museo de la Memoria, donde otras cosas, está la carta de puño y letra de mi padre, de un año antes de la Convergencia, y otra de un año antes del Río de Libertad, que estamos conmemorando hoy, donde me da indicaciones para tomar contacto con, en primer lugar, con las fuerzas estudiantiles y de trabajadores en la clandestinidad en Uruguay, y luego cuando aparecen el PIT y la CEP, indicándome de... Y entonces él ahí dice, me parece como que la calle quiso confirmar la profecía, porque él ahí dice, mucha gente dentro del Partido Nacional no le va a gustar, pero ninguna minoría partidaria, lo estoy diciendo textualmente, ninguna minoría podrá evitar el esfuerzo unitario. Ni tirar abajo la dictadura, ni construir un Uruguay justo y solidario, es tarea solo para los partidos políticos, sino también para las fuerzas sociales. Vamos a una pausa, pero antes dos cosas. O sea, justamente en el marco de esta fecha, recordemos que las juventudes del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, convocan a concentrarse desde las 19 horas en la esplanada del Palacio Legislativo, para conmemorar los 35 años del acto del obelisco de 1983. Juventudes por la Democracia celebran los 35 años del acto del obelisco y del Río de Libertad. Creo que de la perspectiva también de análisis político, merece una observación, que sean los jóvenes los que están motivando esto, proponiendo esto, haciendo esto, y no los partidos ni sus autoridades, digamos, no sé cómo llamarle, los grandes. ¿Verdad? Me parece interesante de analizarlo, vemos luego en la pausa. Muchos de los cuales eran los jóvenes. Muchos de los cuales eran los jóvenes. La emblemática generación del 83, entre ellos, ¿no? 83 justamente, porque en ese año ocurrieron tantas cosas. Pero antes de irnos a la pausa, un acontecimiento que está ganando la atención de buena parte del continente, tiene que ver con el fútbol, pues tal como estaba previsto, en Asunción se reúne el presidente de la CONMEBOL con los centros presidentes de River y Boca. Sí, también está el presidente de la AFA, Chiquitapia, en esa reunión que se está llevando a cabo. Arrancó hace 15 minutos. Hay que también adelantar que en el día de ayer la CONMEBOL presentó un proceso, en realidad abrió un proceso disciplinario contra el club River Play, y tendrá hasta el día de hoy para presentar la defensa, el club millonario. Y en el caso de Boca, que está representado por Angelici, el presidente dijo que no va a dar acuerdo a nada, y adelantó que vengo a escuchar. Nosotros ya hicimos la presentación para no jugar. Y otra información de último momento es que también parece que el partido suspendido se va a jugar en Asunción. Es casi un hecho que se pueda jugar en Asunción, porque hay declaraciones del comandante de la Policía Nacional Paraguaya que dice que estamos trabajando en la organización para ver cómo será el operativo. Sería el 9 de diciembre en Asunción. 9 es domingo, ¿no? Un domingo. Ahora, lo curioso es que se hable de eso... Bueno, está bien, hay que hablar de muchas cosas paralelas, porque si Boca, por lo que entiendo, ni siquiera quiere jugar el partido, ¿no? Ya no estamos hablando de si en Núñez o en Tangalica, ¿no? Claro, creo que esta postura, en el caso del comandante de la Policía Nacional, está enmarcada en la misma línea con el presidente de CONMEBOL, Dominguez, que quiere jugar. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino, estamos recibiendo también los comentarios de ustedes a propósito del 27 de noviembre del año 1983, el Río de Libertad, en el edificio acá de la esquina, a una cuadra, es donde el amigo Plá tomó la fotografía, hablamos con él, me acuerdo, algún año, acá en el 98.7, de la peripecia, de los detalles y de algunos chismes que nos dio a propósito de esa, la que terminó transformándose en una fotografía emblemática. ¿Ustedes recuerdan ese acto? ¿Fueron al acto? ¿No fueron al acto? ¿No habían nacido? ¿Tenían miedo? ¿Pensaban que por ahí no pasaba la cosa en cuanto a la recuperación democrática? Bueno, les daba igual la recuperación democrática o no, porque yo supongo que también esos ciudadanos también formaban parte del Uruguay, ¿no? Decir, bueno, después de todo tan mal la cosa no está. En fin, bueno, sobre estos temas estaremos hablando en el último tramo de la mañana en camino con Pedro Cribari y Juan Raúl Ferreira. Estamos poniendo la mañana en camino, esa es la guitarra de Jimmy Hendrix, hoy a 76 años de su nacimiento. Algunos mensajes llegan, 099-894-987. Buen día, estuve allí, cerca del estrado. Una maravilla haberlo vivido. Tenía 16 años y muchas ganas de terminar con la dictadura. Agradezco haber vivido esa época de militancia donde el objetivo era lo mejor para el país y su gente, más allá de las banderas. Yo era de la juventud socialista. Lo dice Gianella, que manda saludos. 099-894-987. Hola Ale, yo fui con mis hijas adolescentes. Creo que fue la emoción más grande que vivimos. Lo firma Sonia de Porvenir. Hay otros mensajes que habían llegado antes. Por ejemplo, el de Nilda, que dice, buen día, cantan muy bien, saludos. Cuando cantábamos la felicidad de Padre Tortega. 099-894-987. Los mensajes todos, sin excepción, nos ayudan a poner la mañana en camino. A propósito, ahora me gustaría que ustedes compartan con nosotros el análisis, los comentarios que les merece que lo que va a ocurrir hoy, además hoy, un número redondo, ¿no? Haya sido organizado por jóvenes que no estaban nacidos, obviamente, ¿no? En aquella época militante de los distintos partidos políticos, ¿qué lectura les merece? Pero hay algo que, a modo de testimonio, no porque considera que el mío sea particularmente importante, sino porque tengo la convicción que cuando hablo del mío, hablo del testimonio de muchos que nos tocó vivir en ese momento histórico. Nosotros, en esos acontecimientos que ustedes nombraban, que vos, Pedro, en particular nombrabas, acerca de los hechos del año 83, y que vivíamos de marcha en marcha, de encuentro en encuentro, de reunión en reunión, y allá veías a muchachos que, después de liabas, en mi caso, se iban para un lugar y después para otro. Era porque, más allá de que tenés la energía propia, como para hacerlo, más allá de que tenés el legítimo derecho a aspirar a la recomposición de las libertades y a finalizar con la tiranía, también había una cosa del deber que se había impuesto, y era que si vos no salías a la calle, probablemente la dictadura se quedara un poco más. Sí, sí, claro. La idea de que yo toda la vida tuve vínculo con la política y la reivindico, bueno, esto de los muchachos va en esa dirección, además, la reivindico, la considero necesaria, noble, buena, pero la política se hace de muy distintas maneras. Y una de las maneras que nosotros entendíamos que era hacer política, era llenar las calles de gente. Entonces, te generaba esa cosa de decir, tengo que ir, pero tengo que ir porque tengo que ir. Porque si no voy, a lo mejor la dictadura no se va más, exagerándolo, ¿no? Esta cosa del... que la nueva versión de todo eso es el voto, ¿no? Cuando uno vota, decir, ay, ¿y si yo no voto y gana aquel? Y cuando en realidad te dicen, no, mira, tu voto no va a incidir, porque las distancias nunca son de uno. Pero uno más uno más uno hace, ¿no? La idea de que había que llenar las calles, había que estar en las calles, había que correr riesgos, porque por allí alguno de ustedes dijo que se había perdido el miedo. Sí, miedo al terror en su máxima presión. A ver, te doy un ejemplo. Yo quiero decir... Que va en tu línea. Nunca se pretendió abandonar las calles. Lo que sucede, que fue una dictadura que practicó un terror brutal. Sí, sí, claro. El primero de mayo del año 75, que ya llevaba prácticamente dos años la dictadura, la vieja CNT organizó dos manifestaciones, relampa, como se llamaban, concentraciones, una en Maroñas y la otra para el lado de la teja, ¿no? Fueron brutalmente reprimidas, pero brutalmente, al grado que hasta con armas largas, yo tengo un amigo que quedó rengo de un balazo en el tobillo, quedó cojo toda su vida, y fue brutalmente reprimida. Entonces no era fácil salir. En el año 80, y segunda anécdota que puede ilustrar el momento que se vivía, yo vivía en Batoví, Nicaragua, entre Quito y Nicaragua, a 200 metros de palacio legislativo. Cuando visualizo, me doy cuenta por las caras de los presentadores de televisión, que eran todos oficialistas, cuando el plebiscito era el no, visualizo, no solo por las cifras, sino por las caras, de que había ganado el no. Le digo a un amigo, estaba con un amigo escuchando, digo, vamos al palacio, porque en el palacio llegaban las urnas, ¿no? Éramos los dos únicos, que no fuimos a gritar, obviamente, ni a festejar. Quisimos, yo quise ser testigo desde los jardines frente al palacio. ¿El palacio legislativo? Ahí llegaban todas las urnas. Bueno, es que era un edificio que se usaba poco, ¿no? Claro, se usó como centro de cómputos. Y venían los caminos del ejército, uno tras otro, y nosotros gozando en la oscuridad del jardín. Y tres años después, las calles ya estaban llenas de uruguayos. Está bien, está bien, Pedro. Y yo igual lo que decía, no era, ay, cómo no salieron antes, vos que sos más grande, a lo mejor lo viviste así en el comentario. Era, no importa, cada uno es hijo de su tiempo, era, hay que salir porque hay que salir, si no se sale, la vieja polémica, incluso política explícita, ¿no? Desde la teoría sanguinetia, la dictadura, se la derrotó con... Negociación. Negociación. A los que, si querés llevarlo a otro extremo, la dictadura terminó porque al imperio norteamericano ya no le convenía más, pues para usar extremos, ¿no? Y a los que, entendemos que fue con negociación y con movilización, ¿verdad? La, la, la suma de dos cosas, nada más que eso. Y quiero decir que yo era de los, de los petisos gorditos que salía a la calle con mucho miedo. No, no, no era que habíamos vencido el miedo. Yo tenía miedo que me llevaran, que me llevaran los milicos o que me tiraran un, o que me dieran un palo. Tenía miedo, no es que no, no me importaba. Tenía miedo, justamente. Tal, tal, yo creo que ahí está el valor. Salir a la calle teniendo miedo. Tus dos invitados estuvieron presos en el mismo lugar sin conocerse, ¿no? Este, con Pedro estuvimos presos en el mismo lugar y un acto de audacia de él de la época que fue tratar de escaparse que le pegaron un tiro fue lo que logró mi libertad. Pero yo no lo supe hasta muy poco. No supe que era Pedro. Está bien. Estamos hablando de que se armó antes, ¿no? Sí, 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 antes. Pero como estaban hablando de la experiencia de ese tipo. 10 de mayo del 25. Claro, justamente. Yo estaba preso, Pedro se quiso escapar, le tiraron un tiro y eso generó una conmoción dentro del servicio de inteligencia policial que yo tengo... Nunca sabré. Yo tengo la impresión en la orden fue empezar a liberar todos los periféricos que no habían sido... Yo ya había declarado antes con el militar. Bueno, le besé un whisky, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos. Con un café no lo reglamos esto, ¿no? Este... El otro día se lo serví, pero en tu casa. Ah, era ese. Era ese. No, pero del comentario que hizo Janina al inicio de este tramo, yo creo que hay cosas muy importantes a rescatar, ¿no? Una cosa que yo recuerdo de aquel día y que creo que en ese mismo momento me di cuenta que todos estábamos viviendo un cambio cualitativo muy grande, ¿no? Es que fue tan amplio, tan amplio, tan amplio el estrado que podría haber pasado que quienes empezamos a luchar contra la dictadura y las fuerzas políticas que empezaron a luchar contra la dictadura la misma noche del golpe, alguna presencia podría haber causado... Bueno, che, pero este que no se suba al carro ahora. Sin embargo, no. Cuanto más insólitas eran algunas presencias, uno lo celebraba más porque decía, bueno, esto ganó al Uruguay entero. Ya no estamos solos los que hemos sido quizás más consecuentes en la palabra correcta, sino que nosotros también estamos. Vamos arriba que nosotros también están. Y también del comentario de Janina que tenía 16 años y ahora lo recuerda. Bueno, el rol de los jóvenes, ¿no? Este... Esto que va a ocurrir en el Palacio Legislativo hoy, a mí me parece uno de los hechos políticos más importantes de los últimos tiempos. Primero, porque tira abajo el mito de que a la juventud no le interesa la memoria histórica. La juventud hoy está haciendo memoria histórica. Son los protagonistas de la memoria histórica del día de hoy. Y en un momento que reconozcamos todos, quizás hasta con una visión autocrítica cada uno, pero no se vive el mejor clima político al que uno está acostumbrado a un año de las elecciones en un país como Uruguay. Se vive un clima de, a mi juicio, demasiado enfrentamiento, descalificación, se ha sustituido el debate de ideas por el insulto, el agravio, ¿no? No pensás conmigo, sos un traidor, un delincuente. O las noticias falsas directamente, ¿no? O las noticias falsas directamente, sí. Exactamente. Entonces, en ese medio, en ese clima, que sean los jóvenes de todos los partidos que se pongan a la cabeza de reconocer que hay hechos que nos tienen que seguir uniendo por encima de las diferencias, no solo políticos, sino ahora electorales que se aproximan. Yo creo que esa convocatoria de los jóvenes de todos los partidos políticos es un hecho muy importante en nuestra historia contemporánea. Y vos, Pedro... Sí, suscribo. Pero son hechos que traen consecuencias, y en este caso consecuencias positivas, en la conducta también de los protagonistas jóvenes de hoy, que confiemos, que, más que confiemos, que seguramente se va a constituir en un jalón en sus vidas, en sus vidas políticas, en sus vidas sociales, el 27 de noviembre del 2018, que va a perdurar en su accionar futuro. Es decir, eso pasó, pasó por varios años como consecuencia del 27 de noviembre del 83. Pero fue muy importante durante muchos años aquel, aquella sensación de lo irreversible que habíamos logrado en transitar hacia la democracia. Hoy, estos jóvenes están dando una señal que tenemos que recibirla con mucha humildad, los que no somos tan jóvenes, o nada jóvenes, nos están marcando un camino a todos los uruguayos, de que hay temas que son innegociables. El tema de la libertad, de la democracia, no puede ser más o menos democrático un país. Tiene que ser democrático, no puede haber más o menos libertades. Hoy, están dando el ejemplo a todos los uruguayos y de nuevo, están dando un ejemplo en la región, no solo en Uruguay, sino están dando un ejemplo que trasciende la propia frontera del país. Entonces, desde ese punto de vista, feliz, complacido y, bueno, tendremos que acompañarlos. Bueno, algunos mensajes llegan estamos en el final que, buenos días Alejandro, qué sentimiento nos invadió. Bueno, la necesidad de estar todos los uruguayos al grito de libertad, no más dictaduras. Muy bueno que los jóvenes de ahora convoquen, agrega Eva, Juan Raúl, excelente, como siempre, 099-894-987. En la noche, claro, Juan Raúl, le reproché que nadie dijo Pedro Gribari, que mande a alguien por favor un mensaje diciendo Pedro Gribari, excelente. En la noche del 27, los autos... Me va a empezar con un café, en la noche del 27, los autos prendían los limpia-parabrisas, aunque no llovía. Creo que se refiere al del 80, Carlos. Sí, al del 80. 099-894-987, buen día Ale, equipo, yo tenía 16 años, estuve en el 1 de mayo y en el obelisco, muy emocionante, muy buena la mesa, lo dice Jesús de Sayago, que manda saludos. 099-894-987, para, para, para que, Ale, no están hablando, ah, este era el tema anterior de la felicidad, alguien me decía, que tiene guardada la fotografía del río de la libertad en el parrillero, viste, arriba, viste, mucha gente coloca fotos y especies de trofeos arriba de los parrilleros, bueno, no lo estoy encontrando, ahora el mensaje que llegó a través del, llegó a través del 099-894-987. Bueno, Pedro, muchas gracias, como siempre, nos reencontramos contigo la semana próxima. ¿Cómo no? Juan Raúl, nos reencontramos contigo, muchas gracias, como siempre, nos reencontramos contigo, vas a saber cuándo. Vas a saber cuándo. Yo, si no hay noticias, vengo el miércoles, pero si no, me acomodo siempre. Bueno, muy bien. Excelente, como siempre, buen día, Alex, excelente, como siempre, besos, María Sosa. Pero necesitamos que alguien diga, Pedro, excelente, como siempre. No, no llegan ellos. Bueno, amigos, queridos amigos, nos vamos, pero antes nos preguntamos, ¿cómo? Ah, pará, tenemos lo de Candó, me parece que está bueno cerrar con Candó esta evocación que estamos haciendo con nuestros queridos amigos. aquí pasa en resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, tanto tiempo ha callado y sin embargo vivo en la conciencia de la sociedad. la ciudadanía que no admite salvedades ni de extrepancias. ¿Por qué? Porque el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra. Gracias. 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 Gracias.